Pues la verdad es que la idea de esta canción surge de una forma totalmente inesperada. Yo hacía tiempo que tenía ganas como de transmitir la técnica de otra forma, que no fuera con cursos, con libros. Tenía idea como hacer algún proyecto creativo. Es más, tenía dos ideas, pero no se acababan de concretar ninguna de ellas. De repente conocí a Anita Figueras, un gran compositor y pianista. Me ofreció la posibilidad de hacer una canción. Me encantó la idea. Le dije que sí creo que en el minuto uno. Sí, sí. Creo que no me lo tuve ni que pensar. Instantáneo, sí, es verdad. Porque además haciendo Hoponopono pasa esto, ¿no? Vienen cosas que no te esperas y bueno, pues lo correcto y perfecto. Y la verdad que ha sido un proyecto súper bonito y ha sido un poco fluir y ha llegado esto. ¿Por qué no hacer un himno sobre algo que yo notaba que había cambiado mi vida? Y tal como ha dicho ella, se lo propuse y bueno, fue un instante el ponerlos de acuerdo y nos embarcamos en este proyecto que está resultando apasionante. Lo más importante era el mensaje que queríamos transmitir. A partir de tener esa letra yo construí la música que encajara. Todo el trabajo de preproducción a nivel de pensar en los músicos, pensar en los cantantes que intervendrían, quién sería el solista y ya solo quedaba grabarlo. Encontrarnos todos durante tres días y empezar a construir ya de una forma concreta y real todo el proyecto. Pues para mí el proceso de creación ha sido fascinante porque además yo no tengo ni idea de música. O sea, yo simplemente escribí la letra que al final también me gusta el mensaje, él compuso la música, pero es que además hemos tenido un grupo de profesionales de la música, todos son profesionales, ¿no? Entonces para mí ha sido un proceso pues divertido, fascinante y que me ha encantado conocer un poco más por dentro este mundo de la música porque además para mí la música es muy importante, es como el alimento del alma y ha sido un proceso pues muy bonito. Pero hay otra manera de crear, permite al amor que te pueda guiar, tus fuerzas en ti, amor y temor, vive siempre, es el amor. No tenemos demasiada expectativa de nada, hemos soltado mucho la canción, la hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño. Nuestra intención era pasárnoslo bien, que lo dijimos también, ponerle un poco de música a Hoponopono y ya está. Y a partir de ahí pues ya esperamos que guste mucho a la gente, que les ayude a investigar un poco qué es esto de Hoponopono porque igual hay gente que la oye, que no conoce la técnica y le llama a la técnica por la canción, no lo sé. Y le llega por ahí. Y le llega por ahí, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice y además yo creo que consciente o inconscientemente tenemos ganas de compartir la alegría que da el Hoponopono con la música, o sea, con una canción. Con una canción, digamos, que está llena de un cariño, de un amor y de una alegría, repito, que nos ayuda a tener esta técnica, ¿no? Y es una manera de compartir toda esa sensación y ese bienestar. No habéis observado que un día que tenéis feliz es como que todo fluye mejor. Hay dos vibraciones básicas a nivel vibratorio, amor o temor. Al final es toda vibración, toda energía. Lo que decíamos ayer, ser compasivos con nosotros. Sí, sí, sí. Somos muy críticos, de verdad. Cometemos un error y ya es una pasada como nos hostigamos. Es muy importante escuchar la voz interior y la verdad que de ahí el nombre de la canción porque yo creo que en la canción, por lo menos mi intención al escribirla, es que estuviera plasmada la filosofía de Hoponopono. Y en nosotros hay dos fuerzas, como dice la canción todo el rato. Dos fuerzas en ti, amor y temor, ¿no? ¿A qué fuerza vamos a seguir? ¿Al ser o al ego, no? ¿Al amor o al miedo? Porque yo creo que vivimos demasiado desde el miedo. Es hora de cambiar ya, empezar a vivir desde otra forma, como dice la canción, no sobrevivir, sino vivir, porque es verdad que la felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Y Hoponopono es una técnica que ayuda porque comienza un camino de sanación que cada vez estás más en el ser, estás en el amor, que es lo que somos realmente. Empezamos a crear desde otro lado, a traer otras circunstancias mucho más positivas y sobre todo a escuchar esa vocecita interna que nos guía, que es la voz de nuestra propia divinidad y nos va diciendo el camino a seguir para tener una vida mucho más plena, que es lo que nos merecemos. Para mí, la única voz a escuchar de verdad y hace el caso. Es así de claro, así de concreto y así de corto. Es la voz que hay que escuchar. Escucha tu voz interior. Gracias, te amo. Escucha tu voz interior. Gracias. 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 Gracias.